buenos días buenas tardes y buenas noches mis viciados y viciadas estamos de nuevo en overlord y bueno pues vamos a jugar vamos a ver dónde nos quedamos nos quedamos en Sempinoctis puede ser que nos quedáramos sí puede ser aunque ahora que lo pienso podemos ir en vez de Sempinoctis que era el bosque este podemos ir al pico celestial descubre el origen de la peste para buscar las raíces de overón que llevamos 3 de 6 no sé porque a lo mejor en el pico celestial encontramos la colmena de los azules de los esbirros azules que nos hace falta para las raíces vamos a probar un momentito ya me fui del pico celestial así que vamos a ir al pico celestial a ver qué hay esta manera es recordar que tenemos las raíces de overón todavía ahí para ir a por ellas el olor a cloaca los cadáveres putrefactos me siento como en casa vale vamos a coger la ciudad del pico celestial domina estas tierras cenagosas señor allí la gran ciudadela del torreón del ángel es como una mosca en un montón de estiércol vale tenemos aquí un montón de esbirros ahora son 20 llevamos dos veridios son muy chiquititos los veridios no dos vermejos y luego los parduzcos vamos con seleccionados y vamos a ver qué por aquí mira el campamento se está llenando no podemos aceptar a nadie más y parece que tus amiguitos se han pasado de la raya lo siento no creo que sea un refugiado señor por como va vestido diría que se dirige a la ciudad no muy lejos quieres decir que de verdad quieres entrar pero que le pasa a este ya sabes lo de la peste no y lo de los zombies han cerrado la ciudad por orden de ser william el paladín hasta ha cancelado su boda y no es el tipo de mujer que uno dejaría escapar mira si tú y tus acólitos crees merodear por aquí adelante supongo que habrá alguna forma de entrar pero te lo advierto es peligroso y nosotros no te vamos a ayudar ya tenemos bastante que hacer en el campamento y los zombies no son lo peor vale el castillo está cerrado por la peste y hay zombies es lo que hemos sacado en claro y aquí hay un campamento vamos a ir a por un montón de ovejas pendiente de ser un carnero que nos pueda matar a las ovejas un montón de ánimas vamos a conseguir aquí y esta caverna ah bueno no hay nada en esta caverna vale vamos ovejitas vamos a conseguir un montón de ánimas aquí vale ahí hay una puerta y como cojones llegamos a esa puerta hay que dar la vuelta por el cementerio este vale vamos a seguir consiguiendo un poco ánimas que hay por aquí vale ese es el portal por el que hemos venido venga ya estamos apartados niñas papá le va a cantar las 40 al malo que vienen a por nosotros que dice el pastorcillo no sé qué se cree bueno vamos a coger aquí el campamento creo que en el campamento a luego lo miraremos el campamento hay más cosas que mirar vamos a ir a mirar lo del cementerio que yo decía y bueno a ver si dando la vuelta a ver para qué es esa rueda que hay ahí aquí habrá zombies pero seguro vamos esto qué vale fuego o sea que los vermejos me van a hacer falta fijo vale zombies vamos a quemarlos un poquito hostia pues son bastante débiles contra el fuego eh si si vamos ahí de todas maneras tampoco son muy fuertes eh hay que decirlo que se los están cargando con mucha facilidad un par de hurtos vale eh y ahí se puede entrar esa puerta ah pues no vale eh eh zombies que no se escape ninguno vamos bien vale que hay cositas cuidado porque ahí está el fuego a ver si se van a ir demasiado mal entonados vale ahí hay algo para coger y aquí hay zombies vale vamos a poner la habilidad de eso es de fortalecerlos y venga a por los zombies vale sueltan como veneno o son tóxicos cuidado porque se van a ir al veneno directamente ni ni servirlos están allí vale eso es vale vale se me ha muerto uno que guay vale eh bien ahí hay fuego es verdad que tenemos una zona de fuego y tenemos una zona de veneno para los viridios y para los vermejos venga vamos rápido zombies cabronazos va me han matado a otro que rabia no pasa nada vale vamos a coger primero el objeto este y ahora miraremos todo lo demás que se puede explorar vale esto que es un conjuro vamos a por estos ostias estos se ven más fuertes no vale disparan fuego o algo de eso vale ostias donde van donde van donde van no no que se van a la zona de veneno vale osea que esa es la zona del veneno se puede subir por un lado o por otro amigo vale si que la zona de veneno es solamente una forma de subir hasta aquí vale vamos a ver oh un objeto adoro los objetos eso es un objeto de totem por la pinta a ver y por aquí a donde vamos vale así puedo ver si había algo aquí no pasando el veneno no había nada solamente sirve para dar la vuelta osea para para verlos cogido a los a los que lanzaban esas bolas azules vale aquí se puede bajar que hay como varios caminos no vale aquí cositas eh vamos a coger aquí hay un foso hay bastantes zonas que investigar estoy viendo yo aquí vale y hay un foso de agua esto lo tendremos que explorar con con los azules cuando se pueda y tenemos una zona aquí de de viridios vamos a seleccionar viridios que eliminen esta zona de de veneno vale y eso es vale esto es solo para coger viridios vamos con los parduzcos vale bien aquí hay tesoros y demás vale y aquí que hay porque se puede ir por esta zona vale yo creo que necesitaremos a los azules para pasar por debajo de ese puente así que de momento nos vamos a esperar seguramente habrá un montón de sitios que haya que explorar una vez tengamos los espirros azules al igual que con los verdes pasará también vale están allí están llevando el tótem ah están esperando que a que giremos la rueda vamos vamos de todas maneras tenemos que volver ahí a ver ese fuego que había ahí vale y aquí también se puede bajar por aquí abajo hay que mirarlo todo a ver esta zona que hay aquí vale va a empezar un montón de cofres que se equipen bien los tengo bastante fuertes y así cojo también maná bien vale aquí hay una puerta para ir a la ciudad pero está también cerrada así que no me sirve no me sirve de nada pasando por el puente podemos ir por todo eso del agua pero de momento no me sirve tampoco venga vamos rápidamente al sitio a ver por aquí no era era aquí bueno paseitos es lo que tiene todos los juegos tienen paseos momentos aburridos eso es vamos a vamos ahí a la rueda y van 5 llevando el tótem vale de todas maneras ahora en cuanto soltemos el tótem voy a ir a la zona esa de fuego el tótem no sé si es muy lejos no está ahí el portal vamos venga espero un poquito para recoger a los esbirros venga que estáis perdiendo un tiempo precioso bien lo estaba pensando ahora digo creo que son de vida esos tótem vale pues tenemos más vida del overlord ya sabemos la vida y el maná que lleva el overlord vamos y vamos otra vez a esta zona y vamos a la zona esa de fuego que se ve ahí es verdad y además por esta zona se puede se puede entrar también aquí hay fuego a ver donde están los vermejos a ver que absorban el fuego este perfecto esta zona está toda plagada de fuego y es por donde vamos a ir yo creo para poder entrar en el castillo vale aquí ni nada vamos ver mejor y por esta zona ah vale por esta zona ya hemos ido vale pues absorber fuego oh si tía no me jodas que no me deja pasar vale no me deja pasar los parduscos se quemarían no o que puede ser que si que se quemen me voy a riesgar se mueren se queman pues nada vamos a hacer lo estilo me la cargue empujando empujando poco a poco nada nada imposible y los los vermejos que pasa y esos que se están quemando o que los vermejos deberían quitar el fuego pero se están entreteniendo en las muñas de la torre ahora ahora si por lo menos uno de ellos está absorbiendo el fuego no o parece que está absorbiendo el fuego vale si eso es ahora si vale 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 ahí parduscos espera un momento mierda se van a quemar tendría que esperar vale primero hay que tirar a los vermejos absorber fuego pero no te vayas vale el problema es ese que como los mandemos vamos a seleccionarlos ahí ahí que se vayan al fuego eso es venga absorbe el fuego van un poco lento sobre todo si solo es uno pero es la mejor manera y ahora la vuelta que absorbe también el fuego vale a ver hay que coger a los vermejos y llevarlos como si fueran un pelotón pero no a la torre no no quiero eso es que es jodido esto vale a ver primero parduscos no 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 madre la que estoy viendo aquí vale a ver los parduscos se quedan aquí los veridios se quedan aquí y con los vermejos me vengo aquí y a ver ahora si está absorbiendo el fuego ahí joder menos mal vale ahora recojo todos y que se vayan los parduscos y voy a tener que llevar alguno más venga a todos madre mía la que he tenido que armar en poco rato vale ahora son los parduscos y vamos hay un montón de fuego que los parduscos cuando se vayan un poquito al fuego la liamos vamos a intentar esquivar todo combate porque si no va a ser mucho problema vale por aquí no se puede ir vamos a ir por aquí vale vamos a intentar evitar combates vamos a intentar aquí vale vamos a coger más vermejos perfecto vamos allá a ver desde aquí que vengan los vermejos vale me ha matado y hemos perdido a todos los los esbirros nos los han matado no me he dado cuenta los cadáveres putrefactos me siento como en casa vale y hemos perdido todo lo que hemos hecho hasta ahora guay vale pues vamos a coger todo de lejos bueno no vamos a coger un par de veridios y vamos a ir con los con los vermejos vamos con todos venga a coger directamente mientras esto está entretenido con las jovenas ya estamos apartaos niñas papá le va a cantar está por culo hombre no me ha acordado del pastor voy a ir un momento a hablar con estos mira el campamento se está llenando no podemos aceptar a nadie mal solamente para que suelten toda la reta y la que decían antes lo siento ya está esa oveja que pasa no la cargáis venga y ánimas cogérmelas todas ¿no? bueno pues hemos cogido ánimas que no están nada mal vale 100 ánimas y nos volvemos a los zombies espero que los zombies se mueran bien que no tengan problemas por no llevar parduzcos venga vamos que desde aquí ponemos aquí a todos y me pongo yo con el overlord y los viridios saltan desde donde están a pegar a los zombies vale más zombies son duretes eh se mueren un poquito mal venga y ahora estoy solo no pasa nada los traigo hasta aquí y ya está de estas maneras con la maza esta se mueren bien venga vamos a por estos yo solo venga ah no puedo venga venga vale y otro zombie levantándose allí me ha parecido a ver no vale pues a ver que hay por aquí a ver la zona esta de veneno a ver eso es eso es matar a todos matar a todos a ver venga ahí fuerza a los amigos a los espirros amiguetes oye pero a los donton me los han me han matado unos pocos se nota que son más débiles pues hacen daño hacen daño cuidado que no son muy debiligería se los cargan me están además puliendo la vida que es lo que me ha pasado antes que no me he dado cuenta de la vida vale hostia puta me hemos quedado tibitando eh vamos a por los dos jefazos estos vamos me ha cargado unos pocos rápido vamos moriros vamos 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 a ver si tengo suficiente ahora para llevar las cosas un objeto a todos los objetos hostia como tenemos la vida vale ahí abajo creo que no hacía falta bajar sabiendo que no hay hostia esos dos zombies a ver y no los disparamos desde aquí bueno pues si se han quedado ahí que se queden aquí creo que no había nada vale y aquí abajo había algo no recuerdo había cofres oro quizá me está poniendo nervioso los latidos del corazón cogemos un maná y un poquito de vida no se daría de más vale pues ahí el foso de parduzcos es lo que no hemos ido a ver y quizá deberíamos ir y coger parduzcos de esta manera como tenemos que ir hasta el portal para soltar cosas venga vamos a al portal a soltar esto y recogemos esbirros venga vamos como fuente venga vámonos directamente al portal eso es vale que podemos hacer vale vamos a coger como vamos de vermejos vale 10 vermejos y viridios no tenemos ningún viridio vale pongo un par de ellos por si hay veneno y lo demás su vitalidad ha aumentado ojalá subiera la vida llevamos menos no 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 que dices no me voy que bueno pues hemos conseguido ya la vitalidad y a ver si no nos matan esta vez vamos con los parduzcos ah pues van equipados o sea que no los hemos perdido perfecto vamos creo que no los hemos perdido vale aquí ya hemos venido aunque cambie la música no deberían salir más zombies vamos a los vermejos y lo primero vamos a arrastrar el tronco ese con los 10 vermejos venga eso es bien vale y ahora pues que absorban el fuego coño tarda un poquito no sé si tenía que haber mandado más vale eh 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 veniros conmigo no os vayáis de valientes venga absorbe el fuego venga y que hacemos aquí pues amanta no venga eh cuidado con ese cuidado porque acordaros de la vida del overlord eh que muchas veces eso se nos va y no se nos puede ir hay que tenerlo siempre en cuenta ¿qué pasa? ¿dónde están los vermejos? ah coño que están ahí peleando me he despistado me he despistado me he despistado se pone encima el fuego de ese me estoy quedando sin espirros pero rápidamente me cago en el tema que los trajo vale venga quitar todo esto de fuego porque me estorba este es escarabajo cabrones venga vale hay un foso ahí de vermejos así que no hay problema vale es que los escarabajos esos grandes dan mucho por saco pero mucho venga ve venga piriti o sea vermejos y encima 11 eso porque se nos han muerto parduzcos también es que no estoy mandando parduzcos en ningún momento venga lo que quiero es eliminar el fuego me absorban todo el fuego que hay por ahí cuidado porque el overlord se va a quedar sin vida con un sigasín tengo que jugar más a la defensiva con el overlord yo creo tengo que jugar más en plan de de jugar desde lejos comandando tropas y ese estilo de juego más bien yo creo bueno y ahora que estamos aquí ¿qué? porque no veo nada que hacer en esta zona venir por esta zona es venir a al nido de vermejos creo que no hay nada más no en serio no hay nada más no hay ningún camino nada escondido no entonces en serio solo sirve venir aquí para para coger vermejos pues que guay y esos son los los viridios a ver viridios porque tenemos ahí dos zombies de esos venenosos que vienen ahora venga va por ellos y que los quemen eso es vale pues cogen ánimas y ya está por aquí ni nada tampoco no me lo explico o sea no estoy viendo sentido al camino este pero bueno nada nos vamos de aquí vamos con todos llevamos 20 o sea que está bien voy a ir con los parduscos primero y según vaya pasando me muevo a unos o a otros vamos a ir al campamento de esa gente que son lo único que nos queda por aquí por ver cambio de música poca vida hay que tener cuidadito como nos maten hay que darle a volver a la torre vale pues nos hemos dado cuenta a mis viciados y viciadas que si le damos a volver a empezar reiniciamos desde el último punto de del último portal y entonces pues perdemos los avances que tengamos si le damos a volver a la torre no sé que es peor estar atrapado ahí dentro con esos o aquí fuera con estos ser william ha encerrado a los demás los ha encerrado con esas cosas me parece que acabo de echar un riñón madres ser william ha encerrado a los demás los ha encerrado con esas cosas he conseguido vida perfecto eh mana muy bien eso es que está pasando que está pasando no te me acerques vete se va a convertir en un zombie vete si si se convierte en zombies vale pues atacar ¿donde? ¿donde era? oh coño se está aquí bueno pues zombie muerto espero que no se convierta ninguno más salí antes de que cerraran la ciudad no quería quedarme atrapado eh ¿vienes a ayudarnos? ya saquearos estos cursados me ponen los pelos de punta son tan silenciosos vale se van equipando estos cursados me ponen los pelos de punta son tan silenciosos vale salí antes de que cerraran la ciudad no quería quedarme atrapado bien eh chicarón ven aquí dicen que estás intentando entrar en el pico celestial estás como una cabra ¿sabes? no lo sabes tú bien pero tengo una familia ahí atrapada así que tal vez seas el tipo de demente que necesitamos ¿ves la entrada de esa cloaca? la he estado observando la he estado observando y he visto salir a unos pocos refugiados no muchos desde luego y algunos en malas condiciones muy malas pero si quieres entrar puedes y se quiere ir a por el agua busque a los esbirros zarcos tienen que estar por aquí cerca suelen buscar las zonas húmedas zarcos es como se llaman los esbirros azules ya lo sabemos pues estamos ya a punto de conseguirlos por la pinta lo necesitamos para poder entrar está pasando algo raro en esa posada te lo juro entró en esa posada y nunca volví a verlo me encuentro fatal me duele todo vale a lo mejor por aquí abajo mierda pues necesita a los zarcos para pasar por aquí entonces tenemos que buscar donde están pone que están por aquí cerca ha dicho entonces no sé que es peor estar atrapado ahí dentro con esos o aquí fuera con estos eso es vale donde pueden estar vamos por aquí creo que por aquí no he estado es mejor no salir del campamento vale pues por aquí va a ser el camino vale aquí ni nada vale por aquí hay un hostias vale pues ya sé para qué es esto ver mejor aquí no vale ver mejor aquí arriba eso es y los demás que se vengan conmigo eh y esta puerta venga aquí hay zonas ovejas venga hostia que son carneros cuidado cuidado con los carneros que algunos se me cargan eh los carneros son duretes vale otro carnero ahí ah no son ovejas normales venga era un carnero o era una abeja eh no sé a veces no se le ve bien vale por aquí se puede hay una zona de veneno y eso tiene pinta de que están los zarcos ahí lo veis están ahí abajo vale pues vamos a ver si conseguimos los zarcos venga están ahí los están andando en las piedras con a ver venidos anda venidos no son capaces de volver venga venga por aquí cojones venga eso es venga disparad desde aquí no venga vamos a tope tú estás mal de la cabeza quieres que te coman el cerebro a cucharadas eso es eso es todos los zombies muertos ya pues un poco eh vamos ya se nos han matado uno mierda 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 nos han matado un espirro es que son muchos eh 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 venidos venidos coño le estoy dando a llamar que cojones es pasar pues me han matado un parduzco creo nada más el que se ha visto vale están sin cabeza vale pues esta zona habrá que mirarla cuando tengamos zarcos vale claro si es por ahí por donde se entra perfecto y eso eso que coño es es una tía vale a ver que hay por aquí vale por aquí no se puede ir a ningún lado ahí hay un totem para coger creo que es de maná que coño una sanguja sanguja esto tiene pinta de ser duro este enemigo y pobres muchachas incomprendidas solo quieren un poquito de amor y un poquito de muerte como todo el mundo que coño me lo me lo hostia se lo lleva se lo lleva y se lo y lo mata de amor que son una especie de sucubos vale venga hombre pues si los cuidado cuidado que me mata el overlord cuidado que me mata el overlord venga tenemos de todas maneras a los vermejos para que disparen a distancia no o sea que se anguja eh cuidado que no se vayan al agua venga ahí eso es mandarlo saltar coño saltar y además que los vermejos pueden atacar a distancia cojones muerta tomar por culo vale ha habido que hacerlo con paciencia ya está y esto que vale el totem de maná no ahí están los arcos y eso vale ya creo que ese más o menos lo que hay que hacer un objeto adoro los objetos vale vamos a hacer una cosa porque creo que más o menos sé lo que hay que hacer esos se van a ir solos los demás se van a quedar aquí y yo me voy andando vale voy a subir por aquí ya sabía yo que los zarcos encontrarían un buen sitio húmedo para esconderse adelante señor hay que encontrar la colmena vale vamos a tirar esta pared eso es perfecto andamos otra vez con el corazón jodido su nivel de maná ha aumentado perfecto hemos aumentado el maná entonces ahora que estamos aquí vamos a recoger a los esbirros bien tenemos ese puente abierto para ir donde están los zarcos y tenemos viridios así que vamos a ir hasta allí que supongo que allí se guardará la partida dentro de la cueva esa y entonces vamos a ir con los viridios y entonces vamos a dejar aquí el vídeo mi viciado mi viciadas el siguiente vídeo conseguiremos a los zarcos para que quiten el veneno no pues un montón de zonas de veneno venga podemos pasar ya de todas maneras ¿no? pues hay que esperar vale que lo quiten todo si no venga iros los dos juntos vale está todo quitado el veneno vamos para adentro brutas anegadas bueno pues aquí guardamos la partida mis viciados y viciadas ya sabéis suscribís a mi canal para más vídeos me dejáis vuestros comentarios de lo que os parece aquí abajo un vídeo tranquilito pero mañana más y mejor todo un día todo un día me voy a hacer algo grande que es mi camino Gracias por ver el video.